Acaso no prometimos juntos siempre estar Ignoraba que me abandonó, te hacía mal Si la ignorancia es dicha, entonces quiero ser Quiero ser dichosamente ignorante Pensé que había madurado, estaba equivocado No maduré, me hice experto en fingir Tenía todo planeado, lo que iba a decir Nudo en la garganta tenías que surgir Yo prometo cantar esa melodía que te hace sonreír Tú prefieres oír Aquella canción que ella vive como pan Realmente, no estoy tan lejos Son las horas de ahí Pon la atención a este mapa, no importa donde yo vaya Son pocos centímetros Entre tú y yo Estamos adheridos separados Me dice solo son centímetros Acércate, 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 acércate Yo prometo cantar esa melodía que te hace sonreír Tú prefieres oír Tú prefieres oír No estoy mal, admite, sin mí no hay más No estoy mal, admite. No estoy mal, admite, sin mí no hay más No estoy mal, admite. No estoy mal, admite. Gracias por ver el video